Hola que tal sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana grato que nos pueda acompañar dándole sobre todo gracias a Dios por esa nueva oportunidad de vida yo soy Luis Medrano, Jimmy Romero, Dili Vargas y todo el equipo que hacemos posible esta edición le damos esa bienvenida vamos a iniciar con las informaciones de los titulares mismo que abordaremos más adelante en nuestro segmento Mirada Global iniciamos en Estados Unidos donde el Congreso votará el plan multimillonario de reemplaneación económica del presidente Joe Biden otro de los titulares es en Alemania, ahora este es el país de Europa Occidental que rompe nuevamente récords diarios de contagios por COVID-19 es parte de los titulares que ampliaremos más adelante mientras tanto iniciamos con las informaciones y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas provisionales a favor de 14 opositores de Nicaragua que permanecen detenidos protegiendo sus derechos y demandan al Estado de Nicaragua la liberación de los mismos William Arbaez con la ampliación En esta lista destacan cuatro de los siete aspirantes presidenciales detenidos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora y Juan Sebastián Chamorro La Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió inicialmente estas medidas provisionales el pasado 24 de junio luego fueron ampliadas en el mes de septiembre y nuevamente este 4 de noviembre Estas tienen como fin que el Estado de Nicaragua adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de las personas antes indicadas y de sus núcleos familiares También requieren al Estado informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el próximo 19 de noviembre del año 2021 sobre la situación de las personas indicadas en los puestos resolutivos 1 y 2 y sus núcleos familiares a la luz de las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión Asimismo, este organismo de derechos humanos manifiesta su disposición para realizar una visita in situ a Nicaragua previa anuencia del Estado a fin de verificar la situación de las personas detenidas que son beneficiarias de las presentes medidas que éstas sean exhibidas personalmente ante la delegación del Tribunal y que conste su estado de salud por medio de médicos independientes La delegación estará compuesta por al menos un juez que será designado por la Presidenta En caso de que el Estado esté anuente a la visita antes indicada deberá comunicarlo a más tardar el próximo 19 de noviembre del año 2021 Estas medidas provisionales también son a favor de la ex guerrillera Dora María Telles Ana Margarita Vigil Suyem Barahona del ex general en retiro Hugo Torres el ex vice canciller Víctor Hugo Tinoco y del ex canciller de la República José Palé entre otros opositores Willy Narváez Senadores estadounidenses y miembros de la Cámara de Representantes líderes en la aprobación de la Ley Renacer a Nicaragua celebraron la aprobación de esa legislación por parte de la Cámara de Representantes Veamos el reporte que nos brinda María Esther Ortoñez El congresista Alvio Cires se refirió este jueves a través de su cuenta en Twitter sobre la aprobación del proyecto de Ley Renacer en la Cámara de Representantes En su mensaje textualmente se lee Aplaudo la aprobación final por parte de la Cámara de la Ley Renacer ayer que muestra el rechazo del Congreso a las elecciones falsas de Ortega y nuestro compromiso en hacer que su gobierno rinda cuentas por sus crímenes de leshumanidad Al mismo tiempo, Cires publica una declaración conjunta realizada con varios congresistas Según el texto, es respaldado por los representantes Mark Green, María Elvira Salazar y Stephanie Murphy Junto a ellos, los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio quienes afirman que aplauden la aprobación del proyecto de ley reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua Afirman que la propuesta bipartidista fue aceptada por primera vez por el Pleno del Senado en agosto de este año y fue aprobada nuevamente a principios de esta semana para realizar cambios técnicos necesarios antes de la aprobación final por la Cámara de Representantes Cires expresó en el texto su agradecimiento a sus colegas de la Cámara de Representantes y del Senado que trabajaron arduamente para aprobar esta legislación bipartidista que mejorará nuestra coordinación de sanciones con nuestros aliados ampliará la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y hará que el gobierno rinda cuentas por los crímenes de les humanidad refiere que la aprobación del proyecto de ley renacer demuestra que el Congreso de los Estados Unidos no se quedará al margen mientras el presidente Daniel Ortega consolida una dictadura de un solo partido y refleja nuestro firme apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense El senador Marco Rubio por su parte dijo que la administración de Joe Biden debería firmar este proyecto de ley rápidamente y trabajar con sus aliados internacionales para coordinar acciones Un comunicado publicado por la CDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU condena la falta de garantía de derechos y libertades en el contexto electoral de Nicaragua María Esther Ordóñez nos continúa informando Este jueves fue publicado un comunicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana donde refieren que condenan la falta de garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral a cuatro días de la jornada electoral del 7 de noviembre en Nicaragua Para ambos organismos resulta imperioso restablecerlas y eliminar los obstáculos a la plena participación de todas las personas en el proceso electoral de acuerdo con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos En el texto se refiere que la CIDH y la OACNUD vienen observando la intensificación de la represión y las afectaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en el marco del proceso electoral y han instado de manera reiterada a las autoridades de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos Ambos organismos han observado que la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos la detención arbitraria de siete personas precandidatas a la presidencia y de más de 30 líderes y lideresas sociales y políticas junto con la descalificación de una candidata a vicepresidenta eliminó el pluralismo político que el gobierno estaba obligado a garantizar en el proceso electoral Asimismo, la CIDH y la OACNUD muestran su preocupación por la negativa a permitir la entrada en Nicaragua de varios periodistas extranjeros en las últimas semanas así como por la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación realizadas para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral La CIDH y la OACNUD reiteran su llamado al gobierno de Nicaragua para que restablezca las condiciones que conduzcan a unas elecciones libres y justas que deben ser definidas a través de un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la sociedad Para ello es imprescindible que el gobierno restablezca el estado de derecho libera a todas las personas detenidas arbitrariamente y cese los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno los medios de comunicación y la sociedad civil En el texto, la CIDH y la OACNUD afirman que continuarán dando seguimiento a la situación de derechos humanos en el país mediante los mecanismos que tienen disponibles María Esther Ordóñez, Acción 10 En otras informaciones, autoridades sanitarias de Nicaragua presentan informe a través del cual detallan que un 49.6% de la población ya ha sido vacunada contra el COVID-19 Marjorie Vargas con el reporte completo El informe presentado este jueves en cuanto al avance de la jornada de vacunación contra el COVID-19 refleja que se han aplicado 140.851 dosis de vacunas De estas, 89.460 son de primeras dosis y 60.389 de segundas dosis Hacemos todos los días también profundamente a la doctora Etienne, a Ana, a su representante aquí todas las gestiones que nos han permitido y nos permitirán también Dios mediante y Dios adelante continuar estas jornadas de vacunación voluntaria además de nuestro propio esfuerzo Las mujeres embarazadas con dosis Pfizer suman el 59.63%, lo que equivale a 66.624 dosis aplicadas Los niños de 2 a 12 años un 27%, entre las edades de 12 a 18 años el 33.20% Los jóvenes de 18 a 29 años un total de 556.892 vacunas con el fármaco Sputnik Lai y AstraZeneca para un cumplimiento del 38.65% Mientras que las personas de 30 años a más que han sido inoculadas con Covishield, AstraZeneca y Sputnik el porcentaje hasta la fecha es de un 66.38% El 49.6% de la población está inmunizada contra el COVID-19 Se han habilitado 1.519 puestos de salud Para Acción 10, Marjorie Vargas Y autoridades sanitarias de Honduras informan que hasta este viernes se dejará de aplicar la primer dosis de la vacuna moderna a nicaragüenses José Abraham Sánchez con el reporte Las autoridades hondureñas informaron que hasta este viernes 5 de noviembre se vacunarán a nicaragüenses quienes llegan de todas partes del país a la frontera hondureña que durante dos semanas ubicaron puestos médicos a pocos metros de la frontera nicaragüense ante la excesiva demanda de los inoculantes de producción norteamericana La Secretaría de Salud de Honduras informó esta semana que el número de nicaragüenses vacunados en los puestos de inmunización ya supera los 51.000 nicaragüenses con la primera dosis de vacuna moderna En los tres puntos fronterizos donde acudieron miles de nicaragüenses como el Guasaule, Las Manos, El Espino se pudo observar filas de hasta 5 kilómetros de largo pero esta última semana el número disminuyó considerablemente Las autoridades de salud hondureñas advirtieron que la segunda dosis del inoculante será dado a conocer a través de sus medios de comunicación pero de todas maneras cada quien tiene en su tarjeta el día anotado de cuando le toca la última dosis Miles de nicaragüenses tuvieron que viajar hasta la frontera, madrugar o dormir confiados en que los inoculantes tienen mayor efectividad por ser de origen norteamericano y haber cumplido sus fases de estudio además que están aprobadas como requisito indispensable para ingresar a territorio norteamericano El desplazamiento se intensificó más después que el Minsk anunciara que la población menor de 30 años sería vacunada con Spunicly a los niños y adolescentes con las vacunas cubanas Soberana y Abdalá vacunas que según la Organización Mundial de la Salud no han concluido sus fases de estudio por otra parte el gobierno aseguró que las vacunas serían repuestas al gobierno hondureño pero no se sabe si en dinero o de qué otra manera La verdad que la vacunación en Honduras solo fue posible por acuerdo entre mandatarios de ambos países lo que permitió una atención humana y mayores lazos de amistad entre países vecinos Con Cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10 Seguimos en Acción 10 en la mañana Cinco nicaragüenses originarios de Tipitapa entre ellos una niña de tres años de edad permanecen secuestrados esto en México, 20 mil dólares es la suma solicitada por los delincuentes para su liberación Willy Narváez nos cuenta más Pero es mentira, pues no lo podemos conseguir y nosotros lo que pedimos es tiempo para conseguirlo Temor e impotencia imperen este hogar pero se aferran a la fe que este joven matrimonio de 34 y 31 años su niña de tres y un tío de la menor pronto sean liberados Y necesitamos de los buenos corazones que nos ayuden a poder recolectar ese dinero El sueño americano se ha visto truncado en esta familia nicaragüense originaria del municipio de Tipitapa secuestrada desde el pasado 31 de octubre en el estado de Tabasco en México A esta travesía que inició el pasado 20 de octubre se sumó un vecino de la familia quien formaba parte del equipo de fútbol Tipitapa FC de segunda división en la liga nicaragüense Ellos están pidiendo 20 mil dólares nos dieron pues un plazo el día que nos avisaron nos dieron un plazo de un día pues que que se los consideramos un día y usted sabe que aquí las familias de Nicaragua pues las familias pobres pues como nosotros que buscan una mejor vida pues allá 12 días después que emprendieron este viaje rumbo a Estados Unidos se comunicaron con la familia para avisarles que estaban en manos de secuestradores mexicanos golpes no tienen pues simplemente nos dicen que están bien pero es lo único esa decisión de irse a Estados Unidos fue porque estaban pasando muchas dificultades económicas ¿cómo hicieron ellos para poder obtener ingresos y poder hacer ese largo viaje? bueno este mi hermano pues son tres niños lo que tiene y ahí aquí pues sin trabajo él sin trabajo la esposa y buscaron pues como emigrar porque no solo él pues está emigrando porque él está emigrando el dinero sinceramente no sé cómo hizo pues para conseguirlo una caravana de centroamericanos lleva como destino actualmente hacia Estados Unidos en ella van algunos nicaragüenses no obstante esta familia no era parte de esa numerosa movilización de migrantes el cambio de la política migratoria mexicana impide la dimensión de tránsito ¿por qué? primero han mandado a la guardia nacional a reguardar la frontera sur de esa manera la gente no puede cruzar irregalmente segundo hay una reducción de la presencia de personal de institutos de migración vinculado a los trámites migratorios los cuales les daban visas humanitarias y les permitía tener una estancia legal en México y podrían seguir su curso a Estados Unidos esta especialista nicaragüense con estudios de derecho y perdones en Estados Unidos alerta sobre los riesgos que enfrentan los inmigrantes mis recomendaciones para los nicaragüenses es no se arriesguen las políticas migratorias tanto en Estados Unidos como en México han cambiado hay órdenes de represión no pongan en riesgo la salud de los niños la integridad de los niños mujeres no se arriesguen no es un simple viaje pueden enfrentarse a muchas cosas no solamente secuestro también asaltos violaciones son muchos los riesgos que se toman este año se han reportado numerosos casos de nicaragüenses secuestrados por el crimen organizado mexicano en Tipitapa esta familia ha recibido el apoyo de sus vecinos con alcancías buscan recaudar el dinero para ajustar los 20 mil dólares a los familiares del deportista los secuestradores le están pidiendo 6 mil dólares para liberarlo este próximo 6 de noviembre se estarán realizando distintas actividades como venta de ropa y comida de donde fueron los antiguos juzgados de Tipitapa media cuadra al oeste para recaudar parte del dinero pagar a los secuestradores y que finalmente liberen a estos 5 nicaragüenses también han puesto a disposición los siguientes números de cuenta bancaria en el BAMPRO en dólares 123 00 99 28 350 a nombre de Manuel González y en Córdobas 123 01 00 204 18 a nombre de Humberto Martínez Willy Narváez a Acción 10 gracias Willy Narváez en menos de 48 horas oficiales en la policía de Chontales capturaron a Alfonso Noel Pérez Miranda que en la mañana del primero de noviembre mató a su ex mujer de varios machetazos mayores detalles con nuestro corresponsal en Jugalpa Marvin Miranda el mando de la policía de Chontales presentó a Alfonso Noel Pérez Miranda como el presunto autor del delito de femicidio que en el pasado 1 de noviembre le quitó la vida a su ex mujer de varios machetazos en la comunidad del Zapotal perteneciente a Santo Tomás Chontales el día lunes primero de noviembre del año 2021 a las 8 y 20 de la mañana a través del centro de emergencia línea 118 persona que se identificó con las iniciales RAP informa de la muerte de la ciudadana Zayda de los Ángeles Martínez Granado de 21 años de edad equipo técnico policial conformado por investigadoras de la comisaría de la mujer oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística se presentaron al lugar realizaron inspección fijación fotográfica de la escena recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes químicos y biológicos Pérez Miranda después de quitarle la vida en la vía pública a su ex mujer se dio a la fuga y desde ese momento un equipo de oficiales de inteligencia le dieron persecución hasta capturarlo la mañana de este martes 2 de noviembre el delincuente Alfonso Noel Pérez Miranda de 27 años de edad motivado por discordia discutió con su ex cónyuge Zaynaida de los Ángeles Martínez Granado le agredió con arma cortopunzante machete provocándole la muerte el delincuente se dio a la fuga cuerpo examinado por el médico forense del departamento de Chontales determina la causa de la muerte por shock hipovolémico con las pruebas encontradas en la escena del hecho sangriento Alfonso Noel fue remitido a la orden del juzgado correspondiente de Juigalpa les informó Marmin Antonio Miranda y Bonilla el rápido actuar de vecinos y conductores de una rastra evitó que tomara fuego al registrar un cortocircuito cuando circulaba cerca del puente Panmuca en Juigalpa Marmin Miranda y Bonilla nos continúa informando la fuga de combustible en una manguera de una rastra volquete que transportaba brosa al plantel de la empresa minera de la libertad provocó un conato de incendio en la parte baja del cabezal que es propiedad de Esinza era una llama por debajo yo le digo señor se está quemando bájese y entonces él se bajó sacó un cosito que trilla y le echó ese polvo pero no lo apagó entonces la vecina sacó un balde de agua y le echaron agua entonces yo como la vecina sacó agua yo también le llevé ese barril de agua parece que el calentamiento hubo ahí un cortocircuito también y tomó fuego ahí una parte leve leve gracias a Dios que se pudo ahí pues este pues mirarlo ahí con el destintor quedando al lugar del siniestro llegaron miembros del cuerpo de bomberos unificados de Jigalpa y procedieron a realizar el trabajo de enfriamiento inmediatamente decidimos hacer la exploración y en la exploración encontramos verdad de que no hubo recalentamiento de fricción y este en lo que sucedió fue una manguera que venía rota inmediatamente hizo contacto con la temperatura y cables de energía y esto provocó el inicio del fuego el conato de incendio dejó daños económicos en la pesada máquina les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla el Consejo Supremo Electoral informó que el material electoral estará disponible en cada junta receptora de votos a partir de este sábado a nivel nacional María Ezer Ordóñez nos informa a partir de este sábado el material electoral estará disponible en las juntas receptoras de votos ubicadas a nivel nacional y el domingo a las 7 de la mañana estos lugares estarán abiertos para los más de 4 millones de nicaragüenses habilitados para participar en el proceso electoral así fue informado por el magistrado vicepresidente del Consejo Supremo Electoral Cairo Amador durante una entrevista en un medio de comunicación oficialista pero el día de la elección también van a ver que es con los lugares donde hayan más juntas receptoras para darle un sentido más de orden más de eficacia más de dinamismo porque entre otras cosas en medio de toda esa gente que está participando en la organización más la gente el padrón electoral los ciudadanos que van a ir a votar estás hablando de la aglomeración más fuerte de personas en todo el año la junta se abre a las 7 de la mañana para el público pero a las 6 de la mañana se abre para los miembros de la junta receptora Amador habló también sobre los acompañantes electorales que han llegado al país detalló que hay 46 procedentes de Europa 124 de América Caribeña y 40 especialistas en comunicación gran parte por lo menos 60, 80 ya está aquí esto corre fundamentalmente a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores que nos invitó con quienes están reportados con quienes los acreditan etcétera etcétera de forma que estás hablando básicamente de 150 250 personas que son altamente calificadas en términos electorales son gente que ha estado en Asia en África en otros países de América Latina algunos con la experiencia reciente de Bolivia que acumulan entonces esa experiencia en estos temas electorales el magistrado recomendó a los votantes que lleguen haciendo uso de sus mascarillas y también refirió que en las juntas receptoras de votos no se permitirá el uso de teléfonos celulares tampoco se puede llevar propaganda política está prohibido portar armas de fuego cortopunzantes y está prohibido levantar los ánimos con intención de interrumpir el proceso electoral María Esther Ordóñez Acción 10 postrada en una cama permanece una mujer de 63 años de edad tras sufrir un derrame cerebral producto de múltiples enfermedades hoy esta desesperada mujer solicita ayuda para solventar sus gastos médicos y necesidades básicas Marjorie Vargas nos presenta esta situación María Lourdes tercero de 63 años lleva una semana postrada en cama luego de haber sufrido dos infartos seguido de un derrame producto de la preocupación que le genera su hija Aura y a Oscar Fernández tercero de 33 años quien padece de trastornos mentales y a la que con urgencia desea internar en un centro especializado postrada en una cama que ya no puede caminar por sí sola entonces aquí lo que nosotros hacemos es levantarla a bañarla a darle de comer y aquí todos sus hijos somos mujeres una silla de ruedas leche en sur pamper talla grande candesartán nefidipina aspirina alimentos entre otras cosas son parte de las necesidades de esta mujer solicitando una ayuda que nos ayuden en cosas económicas para ella en pamper una silla rueda lo más principal sus medicinas su alimento que nos recetaron una leche esa que se llama anchur y esa leche vale 1200 cordas porque ya preguntamos entonces eso es lo que vale si no tenemos el recurso adecuado para nosotros comprárselo maría lourdes es habitante del barrio laureles norte de la segunda iglesia de cristo dos cuadras al lago una y media arriba casa de sin a mano derecha o bien pueden llamar al teléfono 8146 3346 para acción 10 marjorie vargas me espera de que se pueda colaborar le damos cuenta ahora de otras informaciones y se trata justamente de que jóvenes de diferentes comunidades de palacahuina fueron beneficiados esto con un taller para la realización de artículos a base de llantas de vehículos usadas más detalles a continuación jóvenes de las comunidades de palacahuina pueblo nuevo y condega recibieron un taller de cómo aprender a realizar diferentes artículos con llantas usadas de vehículos el proyecto fue ejecutado por el centro de apoyos a programas y proyectos capri ubicado en la ciudad de palacahuina esto lo que busca es reducir un poco la contaminación ambiental en nuestro territorio reutilizar estas llantas y que pueda servir de fuente de ingreso algunos de los participantes tienen algunos como dicen encargos en las comunidades eso me alegra porque realmente ya no solo soy yo que estoy cuidando el medio ambiente ya se están uniendo muchas personas los participantes indicaron que el taller que duró más de una semana vendrá a tener un ingreso más a su economía porque ahora ellos se dedicarán a realizar los artículos y también contribuirán al medio ambiente en la forma que toda llanta que ya no se utilice ellos les sabrán dar un buen provecho si ahora me doy cuenta de que si veo una llanta en la carretera para mí va a ser de mucha importancia recogerla para mí va a ser darle valor a esa llanta porque me va a generar a lo mejor ingresos aprendí a hacer tucanes canastitas y jarritos si miramos una llantita así botada la vamos a recoger y la vamos a guardar porque vamos a hacer de buenas manualidades para aprovechar nuestra familia el programa llevaba por nombre reducción de la vulnerabilidad de la microcuenca río polo nuevo a los que también fueron capacitados los miembros del equipo técnico de capri les informó jaga de al rivera cornejo continúa proyecto de mejoramiento vial en diferentes barrios de la capital generando también impacto en cientos de familias nicaragüenses general y dominguez con los detalles programa de pavimentaciones avanza en los diferentes distritos de la capital en el barrio salomón moreno con ocho cuadras nuevas se han completado el 95% de calles asfaltadas causando un impacto directo en 4.605 habitantes mientras que en monte fresco del distrito 6 de managua se han invertido seis millones de córdobas para la pavimentación de seis cuadras que mejorarán la circulación de 28 buses que transitan por ese sector también el barrio de lomas de guadalupe donde habitan 10.000 habitantes forma parte de este proyecto el lodo las inundaciones si esta es una de las calles pues principales pues si no no entran los taxis aquí si ahora si va a haber más acceso y me deja más cerca de mi cuadra estamos desarrollando en dos sectores del barrio ocho cuadras totales en este sector donde nos encontramos en este momento son tres cuadras están prácticamente terminadas el día de hoy y trabajando de manera simultánea en otro sector del barrio con cinco cuadras adicionales ya el programa CAES para el Pueblo avanza hasta este momento con un total de mil sesenta y dos cuadras totales hasta el día de hoy por un 85% de avance seguimos a un ritmo de estar inaugurando entre uno y dos proyectos al día y seguimos trabajando de manera simultánea en muchos sectores de Managua de tal manera que sin duda alguna estaremos en los primeros primeros días o mediados días de diciembre a haber completado la meta en este sector se han invertido cuatro millones de córdobas para la pavimentación de calles en Acción 10 Geraldine Domínguez gracias por seguir en la sintonía de Acción 10 en la mañana recuerde que este segmento debates y soluciones además de verlo por Canal 10 y Televisión usted lo puede ver en Facebook en nuestra página Canal 10 Nicaragua ahí puede ver el segmento hacer sus comentarios compartirlo y también instruirse sobre este tema tan importante del que vamos a hablar hoy día pensión de vejez y atención en clínicas médicas previsionales también relacionar un poco sobre la situación actual del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social cualquier duda que usted tenga puede marcarnos más adelante el 22 22 7 8 0 8 para abordar este tema y otros relacionados ya tenemos a un experto acá en el estudio así es Jocelyn ya nos acompaña el doctor Manuel Ruiz experto en seguridad social acá en debates y soluciones buenos días gracias por acompañarnos doctor buenos días Jimmy buenos días Jocelyn que el señor los bendiga que bendiga también a los televidentes y que este programa sea de utilidad para muchísimos realmente hay más de un millón ochocientas mil personas que están vinculadas directamente con el seguro social los cotizantes los doscientos mil pensionados los trabajadores cesantes los hijos de los pensionados de manera que para bien o para mal ahí hay un millón ochocientas mil personas que están interesadas que pasa en el seguro social cuáles son mis derechos y así realmente la persona se va intuyendo para que en forma adecuada pueda solicitar su derecho al seguro social conforme el estado de derecho entrando en materia hablemos de la seguridad social y de la situación del INSS leía hoy por la mañana en un diario digital que según esta publicación ha perdido el instituto nicaragüense de seguridad social recientemente más de dos mil afiliados unos dos mil seiscientos afiliados usted ha podido compartir esto ha podido leer estas investigaciones o divulgaciones de algunos medios digitales cuál es en realidad la situación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en este momento bueno a nivel mundial y en particular en Nicaragua a partir del año dos mil veinte y en el caso muy particular de Nicaragua a partir del año dos mil dieciocho realmente hubo un descenso de afiliados y como le digo se ha recrudecido por el asunto del COVID cuando hablamos de dos mil asegurados estamos hablando de una cifra muy mínima 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 porque en el año dos mil diecisiete el INE tenía novecientos trece mil asegurados ahora andamos aproximadamente en setecientos cincuenta mil para que regresemos a la posición que teníamos en el año dos mil diecisiete necesitamos como mínimo cinco años más crecer sostenidamente sostenidamente para volvernos a situar en el año dos mil diecisiete de manera que ya ahorita en el mes de diciembre haremos un análisis de lo que pasó en el año dos mil veintiuno con relación a dos mil veinte y ya tal vez en la primera semana de diciembre estaríamos realmente viendo más grandemente si fueron cuarenta mil si fueron cincuenta mil nuevos asegurados y cuántos se fueron nuevamente al desempleo y cuál fue el crecimiento recordemos para finalizar la respuesta es de que el seguro social en los últimos veinticinco años no ha estado creciendo ni siquiera al uno por ciento anual con relación a la población económicamente activa ni uno por ciento siquiera de manera que la población económicamente en este momento es de tres millones quinienta mil personas y nosotros andamos en setecientas cincuenta mil personas cotizantes es decir que estamos en menos del veinte por ciento de cobertura mientras que nuestro país del sur tiene aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de cobertura y ese crecimiento que no ha pasado ni el uno por ciento en todo el año dos mil veintiuno a qué se deben hacen faltas políticas de parte de las autoridades de gobierno para que las personas que están ya en la informalidad puedan también cotizar en la seguridad social a través del seguro facultativo eso podría ser una solución podría ser tres razones la primera razón es de que el COVID impactó en el sector privado fuertemente y hay muy poca posibilidad de que el sector privado pueda generar empleo segundo también es de que ha habido digamos una política muy pasiva en afiliar a nuevos segmentos de la población por ejemplo en otros países es muy normal que los privados de libertad cualquiera sea el delito que hayan cometido si en la cárcel se les permite trabajar ellos deberían estar cotizando a la seguridad social para cuando se reinserten nuevamente a la sociedad ya hayan cotizado a la seguridad social y tengan derechos el caso de las trabajadoras del hogar el caso de los trabajadores independientes es decir que hay segmentos de población que por ahora no tienen seguro social ni tienen derecho laboral mucho se ha estado hablando del déficit que enfrenta el instituto nicaragüense de seguridad social ya está próximo a entregarse el aguinaldo a más de 200 mil pensionados va a haber alguna dificultad para el pago de esas prestaciones que ellos tienen por ley dificultad económica no creo porque digamos en los últimos 20 30 años siempre se ha pagado el aguinaldo en la primera semana de diciembre y pienso que en este año no ha habido problema en el pago de nuestras pensiones ha sido puntual a unos les pagan los primeros días a nosotros nos pagan el 15 a otros se los depositan en el banco los 20 de cada mes y no ha habido ningún atraso ni siquiera de hora a pesar de los déficits que se presentan anualmente siempre se trata de cumplir con este con este pago bueno más de 200 mil personas realmente vivimos exactamente de nuestra pensión de manera que el seguro social el seguro social desde su inicio sabe que realmente es una responsabilidad que no puede faltar históricamente el INC ha fallado en dos pagos en el año 1972 con el terremoto allí hubo un periodo de dos meses que no se pudo pagar y luego en junio de 1979 en ocasión de la gran huelga que hubo aquí en el país entonces esos fueron los únicos dos meses que el seguro social no ha pagado puntualmente pero déjame por favor un poquito sobre el aguinaldo el aguinaldo se va a pagar en la primera semana de diciembre a todos los pensionados pero hay un asunto que está realmente molestando a los familiares de los pensionados que fallecen esto es muy importante que ustedes lo puedan como le digo yo revisar periódicamente entonces si un pensionado fallece entre el 1 de diciembre del 2020 al 30 al 30 de octubre por ejemplo entonces el seguro social si paga ese aguinaldo proporcional si hay hijos o hay una esposa pero si fallece el pensionado o el papá y no hay hijos menores y no hay viuda el ING está no pagando ese aguinaldo eso es contrario al artículo 93 y 99 del código del trabajo porque el 99 nos dice que todos los pensionados tenemos derecho a recibir el aguinaldo en las mismas condiciones que el trabajador y si un trabajador fallece durante el año pues el familiar recibe ese aguinaldo proporcional de manera entonces de que eso tiene que corregirlo el seguro social hay una resolución del ING que establece que en el caso de fallecimiento del pensionado se le va a conceder al familiar el aguinaldo proporcional quiero leerle una pregunta que me envíen por acá buen día tengo una consulta que pasa o como afecta si uno ya tiene las 750 semanas acumuladas pero está por debajo de los 65 años actualmente no se cotiza afectaría en algo se debería de pagar facultativo hasta llegar a los 65 años o ya no es necesario gracias a mi señor no son 65 años son 60 años de edad estimado televidente porque 65 años pues realmente en Nicaragua no podría ser pero son 60 años para la pensión de vejez 55 años para la mujer docente 55 años para el minero ahora si usted tiene un salario menor de 20 mil Córdoba y tiene 750 semanas y no tiene los 60 años de edad no le recomiendo el seguro facultativo dependiendo de su edad cada año se va a devaluar en un 2% de manera de que yo le recomendaría a usted que pida su cuenta individual vea cuál es su remuneración base mensual y si es menor de 20 mil quede desesperando los 60 años para que acceda a la pensión a la fecha del cumplimiento de los 60 años y si es mayor si es mayor pues realmente ya él debería estar tramitando su pensión y si no lo ha solicitado porque tal vez no me refería a que si es mayor de 20 mil si es mayor de 20 mil Córdoba sí le recomiendo de que se afile al seguro facultativo pero dependiendo de que cuál es su interés si yo tengo un salario de 25 mil de 30 mil yo le pregunto a la persona cuál es su interés quiere retirarse con 200, 300, 400, 500, 500 dólares 600 dólares si me responde yo le puedo aconsejar sobre qué salario puede afiliarse al seguro facultativo y durante cuánto tiempo debe de afiliarse para que logre la meta deseada la misma persona nos dice ok entonces no recomienda el facultativo ya que el objetivo es tener protección médica el otro problema es de que usted debería de afiliarse según el artículo 25 debería de afiliarse en el artículo 25 que dice que solamente para salud si usted va a la oficina del seguro social y dice vengo a afiliarme en el facultativo sobre la base del artículo 25 literal C que donde dice salud le van a decir que no usted le pregunta por qué no me afilia en salud si yo quiero salud no quiero ya más semanas cotizadas porque hay una decisión superior y entonces no lo quieren afiliar por lo tanto si necesita salud si realmente tendría que afiliarse en el seguro facultativo integral búsquese un salario ahí bajo para que pague salud y va a pagar el 22.25% sobre el salario que usted seleccione nos envían comentarios a través de nuestra transmisión en Facebook también vamos a abrir en este momento nuestra línea telefónica 22.22.7808 voy a leer uno de los comentarios buenos días soy Rosario Gaitán me gustaría dar mi opinión ustedes creen que es justo que yo reciba 437 córdobas mensuales por cuatro enfermedades laborales que fueron declaradas en el 2005 ya que tengo entendido que la institución de la República de Nicaragua tiene que recibir por lo menos el salario según la institución de la República se tiene que recibir por lo menos el salario mínimo ya que yo recibo solamente centavos al mes o sea una miseria me gustaría que ustedes me ayuden muchas gracias Rosario Gaitán le pregunta eso si doña Rosario con esa información que usted manda es clara usted recibe una pensión de riesgos profesionales porque tuvo un accidente de trabajo o tuvo alguna enfermedad para que le den esa cantidad le están aplicando el artículo 79 dependiendo su edad usted va a tener derecho a las dos pensiones cuando cumpla 60 años de edad ahorita el seguro social le dio una pensión de discapacidad cuando pase a la condición de pensionada de vejez o invalidez total si se le garantiza el 100% del salario mínimo en la actividad económica donde usted estuvo mientras estaba cotizando repito cuando usted cumpla 60 años o si tiene algunas enfermedades ajenas a esta que recibe la pensión por riesgos profesionales si va a tener la garantía que su pensión no puede ser inferior al 100% en la actividad económica donde usted está eso fue reformado en el 2019 y está establecido en esa reforma en el artículo 85 literal E del reglamento doctor vamos a abrir nuestras líneas telefónicas recuerden marcarnos al 22 22 7808 nos comunican ya que hay una llamada telefónica muy buenos días cuál es su consulta el especialista si muy buenos días si mi consulta es la siguiente hace unos días yo fui a pasar consulta al hospital vamos a hacer claro al hospital me quitar y mi niña tiene 12 años y me dijeron que no me la podían atender en qué artículo me pongo para que me atiendan a mi niña en los hospitales bien la ley en el artículo 105 del reglamento establece que los asegurados tienen derecho para que sus hijos asistan a la atención médica durante 6 años 6 6 sin embargo esto lo reformó allá en el año 2005 doña Eda Calleja y lo pasó a 12 años a los 12 años está ahorita aunque el reglamento habla de 6 años el consejo directivo acordó contrario a lo que decía de que se iba a ampliar a los 12 años de edad le recomiendo a usted que a esa niña y este es un paso muy importante que dio el seguro social que a su niña usted la afilie en el seguro facultativo a esa niña de 12 años que es mayor de 12 años el IN está permitiendo para que continúe recibiendo su atención médica ya no en la condición de beneficiaria sino de asegurada directa a esa niña se le permite que usted la afilie al seguro facultativo busque el salario mínimo que el IN acepta la pone en el régimen integral y de esa manera la niña va a continuar recibiendo su asistencia médica ya no como beneficiaria de usted sino como una niña asegurada no le van a pedir cédula porque esa es una política del seguro social tenemos más comentarios y vamos a mostrarlos también para que usted pueda ver y escuchar lo que dicen nuestros amigos televidentes las consultas que están haciendo a través de nuestro facebook recuerde que nos encuentra como canal 10 nicaragua también hay llamadas pero vamos a leer uno de los comentarios uno de los comentarios que destaca en nuestra transmisión de facebook de canal 10 nicaragua nos dice rolando núñez buenos días yo tengo 64 años y no he podido encontrar trabajo desde el año 2006 tengo solamente 182 cotizaciones puedo ir al INSS para recibir pensión de jubilado es la pregunta que nos hacen bueno si voy a responderla y el que me preguntó la niña de 12 años si esa niña es inválida si tiene derecho a recibir pensión de atención médica con carácter vitalicia con carácter vitalicia siendo su beneficiaria si no la niña no es inválida lo que expliqué vale para ese caso el señor tiene 64 años de edad aquí es donde me parece que la responsabilidad social debe ser importante entre todos nosotros estimado amigo si usted no tiene las 250 semanas entonces usted no tiene derecho a la pensión de vejez reducida proporcional que establece el artículo 56 del reglamento donde se establece como mínimo 250 semanas busque algún familiar que se lo preste algo para que se pague en esas semanas que le hacen falta y de esa manera usted va a tener derecho a una pensión y puede ir pagando esa deuda ojalá que el que le preste el dinero no le cobre intereses fuertes pero si debe hacer un esfuerzo para completar las 250 semanas ya a la edad de 64 años posiblemente no va a encontrar empleo en nuestro país y lo único que queda es la solidaridad entre los prójimos y entre las familias y luego como le digo si un familiar se los presta usted se compromete a pagárselo cuando ya pague las 250 semanas entonces usted va a tener derecho a esa pensión de vejez reducida tenemos una llamada gracias por esperarnos le escuchamos buenos días aló buenos días le estamos escuchando si cuál es su consulta bájale el volumen a su televisor bájale el volumen a su televisor y nos escucha por favor a través del teléfono se lo bajo por favor muchas gracias si le estamos escuchando tranquila vamos a esperar yo ya he hablado con don Manuel en varias ocasiones mi pregunta es la siguiente mi papá tiene pensión reducida pero él ya depende de otra persona yo lo que quiero saber es que si la pensión reducida le aplica la ayuda asistencial y si me puede dar un número donde yo lo pueda llamar porque el que yo tenía lo perdí bueno estimada señora en Nicaragua la legislación establece 16 tipos de pensiones de vejez 16 dentro de esos 16 tipos de pensiones de vejez que la gente popularmente llama jubilación se encuentra la pensión de vejez reducida con una ley 900 con la reforma 28 2013 con el artículo 56 del reglamento y es una pensión más dice un artículo hay tres artículos de la constitución el 130 131 y 183 que ningún funcionario tiene más facultades que cumplir lo que la ley establece si eso es así le respondo si su papá que recibe pensión de vejez reducida tiene derecho a que se le aplique el artículo 86 del reglamento pensión de vejez reducida con ayuda asistencial también tiene derecho a que se le conceda la silla rueda o el bastón o el andarivel porque él es un pensionado más de los que el seguro social tiene establecido en su legislación y no existe ninguna norma ni una norma que indique que un pensionado de vejez reducida no tiene derecho a la ayuda asistencial si eso le responde usted debe decirle a esa persona por favor indíqueme en qué parte de la ley o el reglamento establece que una persona que recibe pensión de vejez reducida no tiene derecho a la ayuda asistencial la respuesta va a ser que no hay ninguna norma por lo tanto si su papá tiene derecho a la ayuda asistencial tenemos más comentarios que nos están haciendo a través de nuestra transmisión de facebook nos dice patricia gonzález buenos días tengo 51 años de edad y tengo 545 cotizaciones hace dos años me detectaron cáncer en etapa 2 el cual me trataron y ahora estoy en seguimiento puedo aplicar a jubilación por incapacidad es la pregunta que nos hace nuestra amiga ¿cuántas semanas tiene cotizado? dice que tiene 545 cotizaciones y hace dos años le detectaron cáncer si definitivamente que si el cáncer le tiene alguna secuela como la debe de tener solamente invoque el artículo 42 43 y 44 del reglamento usted es menor de 60 años y la pensión de invalidez está diseñada para las personas menores de 60 años de edad usted cumple el requisito establecido en el artículo 44 que establece que cuando la persona ha cotizado 250 semanas o más durante su vida laboral o 150 semanas en los últimos 6 años usted tiene el derecho por lo tanto con una epicrisis médica se presenta la delegación del INC más cercana a su domicilio invocando el artículo 44 y el 94 del reglamento y hace solicitud de pensión de invalidez y si tiene esa enfermedad absolutamente usted accede a esa pensión de invalidez vamos a recibir una llamada después seguimos dando lectura a los comentarios en facebook buenos días le escuchamos gracias por llamarnos yo cumplí 59 años en este año tenía 650 cotizaciones pero estoy pagando seguro de facultativo quería saber que a la hora de edad yo completé las 750 semanas cuánto cuánto recibiría cuánto era su salario mi salario bueno yo estoy pagando de facultativo porque ya tengo 25 años de trabajar sí cuánto paga de facultativo pago 1190 conforme al salario mínimo 1190 ajá y su salario cuando estaba actividad la actividad que tome la actividad ajá a qué sector pertenecía o pertenece sí bueno yo trabajé en la cervecería de historia pero ya no recuerdo el salario de hace 25 años que dejé de trabajar hace 25 años dejó de trabajar ok doctor muy bien la pensión de usted según el artículo 85 literal e le van a conceder una pensión equivalente al 100% en la actividad económica donde estaba ubicada donde usted trabajaba si era en la en la compañía entonces ahí determinan qué actividad económica y se le garantiza que su pensión no puede ser menor al 100% en la actividad económica donde usted estuvo antes de ingresar al seguro facultativo doctor tenemos otras preguntas que nos hacen a través de nuestra transmisión de facebook canal 10 nicaragua nos dice martín obando doctor ruiz soy jubilado y mi esposa ya fallecida tenía una pensión de invalidez tengo derecho a un porcentaje de esa pensión solamente me dieron un porcentaje del treciavo mes es la pregunta que nos hace bueno tres explicaciones nuestra legislación la ley y el reglamento fueron aprobados en 1982 exactamente el 1 de marzo en la gaceta 49 del 1 de marzo del 82 nuestra constitución política fue en el 87 entonces un artículo 67 del reglamento hace que el link no otorgue la pensión al viudo sin embargo con posterioridad a la ley hay dos normas muy importantes el artículo 27 de la constitución establece que no hay distinción para los derechos entre el hombre y la mujer y luego el código de familia ley 870 en su artículo 81 y 93 de esa ley dice que el hombre y la mujer están en pie de igualdad en los derechos de seguridad social yo le recomiendo haga la solicitud de la pensión de viudez el INSE la va a negar usted tiene allí le va a decir el INSE si no está de acuerdo puede pedir un recurso usted va a hacer los recursos administrativos para ver qué ocurre pero la respuesta legal es que usted tiene derecho a la pensión de viudez no puede el artículo 67 del reglamento sino puede el artículo 27 de la constitución y esos dos artículos que mencioné del código de la familia vamos a recibir más llamadas al 22 22 7808 vamos a tener esa dinámica la participación de ustedes nuestros televidentes a través de llamada y luego a través de los comentarios y preguntas que están haciendo en nuestra transmisión en facebook recuerde que nos encuentra como canal 10 Nicaragua para que usted pueda participar y hacer sus preguntas de hecho hay más comentarios y preguntas el comentario también que destaca en nuestra transmisión de facebook es la siguiente la hace Dennis Díaz por COVID-19 tuve 12 días de descanso la pregunta que él hace es cuánto me debe el INSS o cuál es el procedimiento para retirar ese dinero muchas gracias subsidio le dieron estuvo 12 días de descanso ok si tuvo el subsidio le aplicaron el artículo 93 de la ley de seguridad social si está activo usted va a recursos humanos si está cesante cesante desempleado entonces cuando a usted le otorgaron el subsidio le dieron una boleta esa boleta usted la presenta en la oficina del INSS más cercana a su domicilio ahí le van a poner un sello en la que indica que usted está cesante y a usted le van a indicar el día que va a presentarse a retirar ese cheque si cumple el requisito de 8 semanas dentro de las 22 anteriores al inicio del subsidio según el artículo 93 de la ley de seguridad social para quienes nos están preguntando cómo contactar al doctor Ruiz al final de este segmento en los últimos minutos vamos a colocar en pantalla su correo electrónico y su número de teléfono para que usted pueda llamarle y contactarle después que finalice el programa porque ahorita evidentemente está al aire para que pueda hacer sus consultas con mayor amplitud pero hay de hecho una llamada telefónica y luego vamos a leer otro comentario o pregunta de nuestras redes sociales buenos días adelante gracias por llamarnos cuál es su consulta mi nombre es Domingo Hernández Díaz díganos don Domingo soy pensionado de aquí de Matagalpa sí y quiero hacerle una consulta sí cuál es la consulta adelante dice que yo dice que yo pagué una una factura factura que me había estado cobrando el INN por ocho mil setecientos y pico una factura en concepto de que yo solo solo lo que debía en el INN era un mes y me cobraron dos meses ¿qué puedo hacer ahí? pero usted no tenía el comprobante de que ya había pagado esa cuota para serle sincero no tenía sí el comprobante ya me lo habían dado la factura don Domingo usted me dice que es pensionado sí la factura entonces hizo algún préstamo al seguro social no entonces ¿de qué debe esa factura? no entiendo vea y ya le explico la factura yo trabajaba en la en la Coca-Cola y pagaba un seguro como como empleador ya facultativo entonces entonces es facultativo lo que usted pagaba yo pagué un facultativo por un año pero ya después no no quise ya no quise seguir pagando por ok porque me dijeron que eso ya no o sea era por un seguro que era de la de la Coca-Cola porque en la Coca-Cola no se paga no se paga seguro pues no lo paga la empresa sino que uno que paga un facultativo o sea como subcontratado podría ser porque podría ser como subcontratado y que él pagaba su seguro porque esa compañía realmente yo tengo muchas relaciones con los sindicalistas de esa compañía es una de las principales y es una de las mejores pagadoras de manera que tal vez al final cuando usted vea el teléfono y mi correo ahí usted se comunica en mi correo para yo poderle explicar que es lo que pasó y que es lo que debe que es lo que puede hacer usted pero me lo manda y me correo por favor no por teléfono sino al correo y ahí vamos a ver en que podemos ayudarle tenemos otro comentario que nos hacen a través de nuestra transmisión de Facebook canal 10 de Nicaragua nos dice Alexa Reyes buenos días mi mamá sufrió un accidente en su trabajo y por causa de falta de permiso no pudo ir a pasar consulta ayer fue al médico y le dijeron que perdió el beneficio de riesgo laboral en este en este caso la empresa tiene obligación de pagar o no es la pregunta que nos hacen los accidentes de trabajo dice el artículo 82 del reglamento que el empleador está obligado a reportar el accidente al IND durante las 48 horas después del accidente hay una famosa formulario que se llama NAT pero el trabajador debe de informar a recursos humanos que su mamá reporte ese accidente a recursos humanos recursos humanos va a reconstruir porque es imprescriptible van a multar a la empresa con 50 córdobas diario hasta un monto máximo de mil de tal manera que si la persona sufrió el accidente de trabajo es evidente es fehaciente el agente se enteró hay testigo entonces se puede reconstruir pero su mamá si no informó cometió un gravísimo error de no haber informado a recursos humanos este error no implica de que no se pueda reconstruir el accidente de trabajo siempre y cuando haya información veraz porque no se puede mentir hay un artículo 104 en la que nos indica nosotros no mienta el seguro social diga la verdad que como fue y entonces ahí puede realmente reconstruir el accidente de trabajo que es fundamental y valga este importante programa y yo felicito al canal de que es importante trabajador cuando usted sufre un accidente de trabajo por muy leve que sea usted se cayó el accidente no tuvo secuelas inmediatas un año después usted está perdiendo la vista tiene problema en el cerebro tiene problema en la rodilla tiene problema en la columna porque se cayó y le dio pena y se pusieron a reír reporte el accidente por el artículo 63 de las secuelas posteriores las muchachas que usan tacón en una empresa por aquí la carretera norte muchos se metían en las cuestiones ahí en el piso y se caían eso realmente hay que reportarlo porque las consecuencias vienen un año después dos años después y esa persona está protegida por unos derechos que son inimaginables el trabajador no sabe el gran beneficio que es reportar el accidente de trabajo tenemos otra llamada buenos días gracias por llamarnos adelante su consulta buenos días buenos días me alegro por el panelista que está y quiero hacerle una pregunta soy el trabajador de electroquímica Pembol él nos recuerda mucho a los trabajadores de la Pembol yo tengo una queja ahorita por parte del seguro nosotros salimos con un riesgo laboral eminente claro detallado por todas las organizaciones del seguro el riesgo de contaminación por mercurio y son acá y el ácido y nosotros ahora no gozamos de ese medicamento en riesgo laboral en la clínica de riesgo laboral nos están mandando a la clínica de jubilados y pensionados por vejez y en esa clínica 200, 300 personas llegamos en vez de pasar consulta mensual y no hallamos medicamentos a mi me han dado por ejemplo para una gastritis del estómago 8 pastillas de alumín 8 pastillas de alumín para el mes y yo le digo al doctor un recordatorio que antes hacíamos reuniones con él cada dos meses nos estamos muriendo seguimos muriendo los trabajadores de la Pembol muchas gracias por su llamada efectivamente yo conozco el caso muy bien lo conozco muy bien perfectamente está muy bien documentado lo único que puedo decir yo son cuatro palabras la pensión de ustedes es con carácter vitalicio cuando llegan a los 60 años se le concede la pensión de vejez pero no se puede tocar la pensión de discapacidad dice el artículo 89 del reglamento por lo tanto la atención médica por la discapacidad generada por la enfermedad profesional del mercurio entonces esas son dos cosas distintas la atención médica en la condición de pensionado de vejez para las enfermedades de la tercera edad pero la atención médica causada por la enfermedad profesional esa se mantiene inalterable y la cuantía de la pensión inalterable según el artículo 89 quizás ahí haya algún error envía una comunicación pues ahí a la doctora del seguro social explicando que usted recibe dos pensiones la pensión de enfermedad profesional y la pensión de vejez y que tiene problemas con la enfermedad profesional tenemos más comentarios pero además me han enviado un mensaje de whatsapp que quisiera leérselo en base a cuántas semanas se calcula el pago de pensión una vez que cumpliste con las 750 cotizadas en base a la cuantía me imagino que se refiere o más bien cuál sería el pago a recibir cuál es el promedio que tiene que considerarse trescientas setenta y cinco semanas que equivalen a siete años tres meses léase por favor el artículo cincuenta y ocho del reglamento esto se hizo en febrero del año dos mil diecinueve y para la pensión de vejez se busca el promedio de los últimos siete años tres meses que equivalen a trescientas setenta y cinco semanas freddy garcía se suma a la lista de comentarios que están haciendo a través de nuestra transmisión de facebook canal 10 nicaragua nos dice buenos días yo tengo cincuenta y tres años trabajé para el ministerio de salud me despidieron en el año dos mil dieciocho tengo mil doscientas semanas cotizadas tengo derecho a la pensión completa y todavía no me han pagado la liquidación que por ley me corresponde que puedo hacer en este sentido bueno va a recibir con mil doscientas semanas el cuarenta por ciento del promedio salarial estimado con la reforma de febrero usted divida mil doscientas semanas entre cincuenta y dos semanas y le dan como unos veintitrés años veinte cuarenta por ciento le van a otorgar de ese promedio con la garantía que ese cuarenta por ciento no puede ser menor al cien por ciento del salario mínimo en el caso de usted de lo que venga en la administración pública tenemos una llamada la última en este segmento buenos días gracias por llamarnos adelante cuál es su consulta buenos días bueno yo quiero hacer una consulta al doctor y la felicito por este gran consultor este y es que mi hermana tuvo un accidente el año pasado pues lamentablemente ella perdió este miembro de su pie y este pero la la consulta es la siguiente ella iba a un cuarto labor y un accidente de tránsito ella perdió su pie quería saber si el INSS estaba en obligación de facilitarle su protesta si efectivamente el artículo 63 de la ley del seguro social y el 110 del código del trabajo establece que sea un accidente en el trayecto si su hermana reportó el accidente a la empresa la empresa necesariamente tuvo que haberlo reportado al seguro social y si hubo alguna amputación ahí del pie del pie o tiene derecho a una pensión o a una indemnización pero siempre y cuando ese accidente se haya reportado al INSS por parte del empleador y entonces ahí se le aplica pues el artículo 78 y 79 del reglamento Doctor en otro aspecto que hay que despejar duda es el hecho de que las autoridades de gobierno implementaron la política en cuanto a la devolución de la moneda del Córdoba frente al dólar que en dos años anteriores se estableció del 5% a 3% y este año le corresponde el 2% ¿qué implicaciones va a tener en este sentido? Bueno noviembre y diciembre son muy importantes para nosotros los pensionados por ejemplo el 30 de noviembre se nos ajustan las pensiones ahora en 2% desde el 2007 hasta el 2018 se nos aplicó el 5% ya en el 2019 pasó del 5 al 3 en el 2020 pasó del 3 al 2 y ahorita se nos va a aplicar el 2% ahorita el 30 de noviembre ¿y ese ajuste significa menos pago de pensión? indudablemente de que si yo gano si recibo 100 Córdobas voy a recibir 102 Córdobas en el cheque de diciembre y el aguinaldo ya viene ajustado también es decir se va buscando que ese porcentaje permita que haya paridad de mi pensión con relación al dólar esa es la idea del artículo 50 de la ley de seguridad social y 96 del reglamento de manera que debemos de estar preparados cuando ahorita en el cheque de noviembre que nos van a pagar diciembre y en diciembre que nos dan los dos cheques ya vaya debidamente ajustado para que no haya problemas con el pago de diciembre que siempre nos sacan el cheque sin el debido ajuste del 2% Doctor sus recomendaciones para aquellos amigos y amigas televidentes que nos están viendo y que quizá están en el desempleo y que quieren afiliarse a un seguro facultativo cuando lo recomienda cuando no sabemos que hay mucho desempleo en nuestro país según reportes oficiales incluso entonces es importante recomendar en este sentido muy bien si usted está desempleado o cesante y ya tiene 250 semanas o más puede esperar si no tiene las 250 semanas no las tiene no las tiene usted tiene que hacer un sacrificio supremo preste haga algo pero usted afíliese al seguro facultativo para completar para completar 250 semanas y que beneficio tengo yo como desempleado ya lo voy a explicar todo lo que le ocurra en Nicaragua o fuera de Nicaragua usted se fue para Costa Rica a Estados Unidos a España y allá tuvo algún problema entonces tiene derecho a la pensión de invalidez tiene derecho si fallece que sus beneficiarios reciban su pensión de miudez independientemente el tiempo que transcurra sin trabajar si tiene más de 750 semanas dése un compás de espera si tiene 680 690 trate de completar las 750 semanas si usted tiene 50 años o 53 tiene dinero y quiere mejorar la cuantía de su pensión el primer paso es pedir su cuenta individual ya tiene más de 750 tiene 1000 pero usted dice tengo 53 años se me va a devaluar de 53 a 60 son 7 años se me va a devaluar en 14% mi moneda por lo tanto necesito recuperarla o quiero yo me interese tener una pensión de unos 500 dólares entonces ahí hágase asesorar o lea detenidamente el artículo 31 y 32 del reglamento son los 3 consejos que yo le doy pero fundamentalmente a la persona que no tiene las 250 semanas es triste ver que usted tenía 248 por un mes su viuda quedó sin pensión porque usted no pagó un mes en mi escritorio he sentido ese dolor de una viuda que le digo fíjese que con un mes que él hubiese cotizado usted tendría derecho a la pensión de viudés pero su esposo o compañero de vida no cotizó entonces perdió ese derecho entonces el consejo es entiendo las dificultades económicas pero hay que hacer un esfuerzo supremo para que usted pueda completar esas 250 semanas que el señor los bendiga que el señor los guarde y que pues nos cuidemos mucho siempre en esta pandemia muchas gracias Dios le bendiga también a usted y gracias por compartir sus conocimientos y orientaciones con la población nicaragüense muchas gracias hacemos una pausa comercial ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana la sexualidad es fundamental en las personas sin embargo aquellos que padecen de diabetes es un tema delicado y de sumo cuidado ya que para mantener una sexualidad saludable es importante tener un cuerpo saludable y un buen control de la diabetes en el caso de los hombres la diabetes puede causar daños en la función del tejido eréctil dificultando lograr o mantener una erección otras alteraciones asociadas a la diabetes son la lubricación vaginal disminuida que produce sequedad y dolor durante las relaciones y los trastornos del deseo sexual que puede estar disminuido o ausente en el caso de las mujeres la OMS define la sexualidad como un estado de bienestar físico mental y social por este motivo es importante tomar en cuenta este aspecto al tener diabetes también en la siguiente entrevista es un experto quien profundiza en el tema Zayla Aguilar Acción 10 la OMS es un experto el doctor Antonio Sommarriba sobre diabetes y deseo sexual muchísimas gracias por estar con nosotros bienvenido a Acción 10 en la mañana y escuchábamos un poco sobre la diferente información que manejamos pero hay mucho que aprender todavía doctor bueno muchas gracias Odelí por la invitación definitivamente el deseo sexual y la función sexual en el ser humano es algo inherente y que forma uno de los grandes aspectos de nuestra vida cotidiana esto se debe para poder tener una vida realmente de calidad y ser plena pues también tiene que incluirse dentro de las funciones humanas pues la sexualidad sin embargo en los pacientes diabéticos pues se ve aumentada la posibilidad de que esto esto se modifique sobre todo aquellos pacientes diabéticos de que tienen descontrolada su diabetes ¿no? esto puede afectar tanto a hombres como mujeres también ¿no? ¿de qué manera se manifiesta en pacientes diabéticos? bueno en un 40 a un 60% de los personas de los pacientes que son diabéticos pueden tener o experimentar algún tipo de disfunción sexual es decir problemas en la erección estos problemas de la erección se derivan de que la diabetes puede afectar los vasos sanguíneos que se encargan de llenar los cuerpos cavernosos del pene y que facilitan una erección de tal manera de que actualmente nosotros nos enfocamos sobre todo en lo que son las complicaciones microvasculares y macrovasculares esta sería una complicación macrovascular ¿y cómo debemos nosotros de combatirla? bueno teniendo un buen control de la diabetes que su diabetes tenga una hemoglobina glicosilada que ya hemos hablado en otras ocasiones ¿verdad? de 7% ¿qué significa eso? de que estamos protegiendo los órganos vitales y también los órganos sexuales el riñón el corazón etcétera entonces lo ideal en un paciente para poder proteger todas sus funciones es tener una hemoglobina glicosilada de 7% cuando nosotros doctor solicitamos hacernos unos exámenes no es solamente por cumplir un requisito sino debemos de tener pendiente eso también en cuanto a la diabetes los niveles correctos o idóneos ¿verdad? como paciente diabético ¿y cómo eso puede influir doctor? de no conocerlo bueno uno no puede andar a ciega usualmente lo ideal es de que tenga un glucómetro un glucómetro es una inversión que hace la familia para que su paciente diabético se encuentre siempre controlado no es un artículo de lujo sino una necesidad para el paciente diabético de esa manera él se puede estar controlando en la mañana se toma la glicemia en el dedito y entonces tiene que ser una glicemia lo más cercano a 100 sin embargo dependiendo del tipo de la cantidad de años que tenga la diabetes podríamos decir de que una glicemia de 120 miligramos por decilitro hacia abajo sería un buen control y en la noche antes de la cena habría que hacer otro examen otra glicemia y si es menor de 180 pues nosotros lo consideramos de que está controlado pero el examen por excelencia para saber cómo ha pasado los últimos tres meses se llama hemoglobina A1C o sea hemoglobina glicosilada y este tiene que estar alrededor de 7% ¿eso es un examen en sangre? es un examen en sangre que nos demuestra el promedio de glucosa de 120 días ok ¿cómo va a influir esto doctor de tenerlo alterado en la parte de la sexualidad además de la erección o el deseo sexual quizás en los muertos sí bueno siempre existen componentes para tener una buena relación sexual existen componentes psicológicos componentes neurales componentes hemodinámicos entonces la diabetes puede afectar todos estos aspectos desde el punto de vista neurológico puede afectar los nervios que llevan la sensibilidad que es parte de que forma parte de la excitación en la sexualidad altera los nervios pero también puede alterar los vasos sanguíneos ya dijimos lo más evidente en el hombre es la disfunción eréctil y lo más evidente en la mujer pues son alteraciones vasculares que pueden causar resequedad en la vagina y eso provocar dolor al acto sexual eso se conoce como dispareunia entonces claro si tiene dolor al tener relaciones sexuales pues lógicamente las va a tratar de evitar sin embargo para ambos casos existe solución la solución para el caso del varón además de su control son algunos medicamentos que se encargan de aumentar la vasodilatación en el pene y lograr erecciones correctas hay tratamientos entonces hay tratamientos en el caso de la mujer en el caso de la mujer también además del buen control podemos utilizar algunos tipos de lubricantes a base de agua que van a sustituir en este caso lo que es la lubricación femenina y eso va a provocar pues de que no tenga el dolor la dispareunia otra de las cosas interesantes es que como los diabéticos que no se controlan pueden padecer de enfermedades como por ejemplo hongos también cándida 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 albican que es el más frecuente eso provoca lógicamente al tener una infección en los genitales un rechazo a la sexualidad por eso es de que el paciente diabético tiene que verse en todo su conjunto y no solamente una cifra en el glucómetro o en el laboratorio sino que en todo su contorno entonces hay pacientes solo quiero decir de que cuando hay algún problema de esto tiene que ir siempre el paciente y la esposa es lo más adecuado porque con el médico le exteriorizan todos sus temores y entre ellos se puede solucionar algo bueno tenemos una persona en línea muy buenos días adelante le escuchamos buenos días buenos días le escuchamos bienvenido salud a los dos ustedes gracias gracias y especialmente el doctor que ayuda con sus consejos doctor yo tengo 53 años y necesito una recomendación suya porque efectivamente no funciona y para mí pues es un hombre joven tengo deseos de mujer que la miro pero no me no me puedo llevar entonces yo necesito que usted me aconseje soy todo y lo soy yo como no con mucho gusto gracias por llamarnos y quizá nos deja su número de teléfono también le vamos a seguir una consulta para poder ver su caso de mejor más detalladamente y lo voy a llamar yo personalmente para que darle la cita como no muchas gracias doctor cuando estábamos conversando doctor también habían pacientes decían que puede afectar de cierta forma la diabetes la parte de la vejiga y eso también influye dentro de las relaciones sexuales eso es cierto es totalmente cierto de hecho este la existe alteraciones en los nervios que controlan la vejiga que pueden provocar una vejiga neurogénica que puede ser una de las alteraciones que pueden estar que se yo a veces se puede reír la persona y suelta un poquito de orina puede tener incontenencia orinaria esto también afecta a los hombres porque cuando están teniendo las relaciones sexuales y están eyaculando y hay alteraciones neurales en vez de que la eyaculación sea en la vagina de la mujer se le conoce como eyaculación retrógrada que en este caso el semen viaja hacia atrás y se ubica en la vejiga donde se almacena la orina esto puede causar problemas también en la reproducción y los médicos especialistas en reproducción lo que hacen muchas veces es introducir una cánula y atrapan el semen para hacer una inseminación artificial entonces si tiene que ver es muy importante decir de que tanto hombres pero especialmente las mujeres pueden hacer el tipo de ejercicio que se llama ejercicio de quejel que son ejercicios en los cuales se aprietan los músculos pélvicos y estos van fortaleciendo el tono de la vejiga y va disminuyendo paulatinamente pues esa 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 misión que no que no es correcta entonces los ejercicios de quejel básicamente es como cuando usted está tratando de de tirar la última gotita de orina entonces aprieta los músculos de la pelvis y lo mantiene 5 segundos luego descansa 5 segundos luego vuelve a apretar otros 5 segundos así de tal manera de que el piso pélvico se va fortaleciendo como no tenemos otra llamada doctor muy buenos días adelante le escuchamos gracias por esperarnos mire yo yo le hago una preguntita que decir dice que me duele la ventura un tiempo me duele así y cuando como como que se me vienen aflojando los días yo tengo tengo 63 años doctor yo quería saber a ver que te puede hablar ahorita por televisión porque yo soy presente viendo ahorita muchísimas gracias por estar con nosotros más adelante tendremos también a otro de nuestros especialistas así que les pedimos estar pendientes porque ella con muchísimo gusto yo sé que le puede indicar pero doctor rápido para que él no quede con la incógnita la diabetes puede afectar la dentadura definitivamente sí porque si está descontrolado el paciente diabético entonces los vasos sanguíneos que también irrigan las piezas dentales comienzan a disminuir su calibre y básicamente se van aflojando los dientecitos como no entonces también como dije nos decía un maestro a nosotros cuál es el órgano del cuerpo humano que la diabetes afecta entonces la respuesta es todos los órganos porque todos los órganos dependen de la energía que produce la glucosa las proteínas y los lípidos y como la diabetes es una enfermedad que altera todo esto entonces todos los órganos van a sufrir ¿qué recomendaciones dar doctor a los pacientes que en estos momentos están teniendo alguna complicación de este estilo y de este tipo y también recordarles que la diabetes no se pasa por las relaciones sexuales en absoluto es una enfermedad transmisible es una enfermedad crónica y la mejor recomendación que puedo hacerles es que si tienen un problema de este tipo que no lo oculten de que no tengan miedo a ir a donde el doctor para que le digan lo que sienten porque muchas veces pasa desapercibido u otras veces lo tratan de ocultar como un tabú y entonces eso se va cada vez prolongando prolongando y ya después no hay manera de ayudarlo entonces entre más tempranamente lleguen donde su médico de cabecera y platiquen con él es mejor muchísimas gracias doctor Antonio Somarria ahí veíamos el número de teléfono en pantalla un excelente especialista y sé que le va a dar todas las orientaciones y recomendaciones necesarias tiene que visitar a los expertos a los especialistas no se automedique y tampoco escuche las versiones de otras personas si ellos pues están anuentes para darle la consulta pues escuchemos a ellos gracias por habernos acompañado y vamos a una nota muy importante muy bonita de esto entre el mundo animal Christopher Guevara está desde el zoológico nacional o el zoo Nicaragua para hablarnos de una especie animal como es el mapache algo parecido al gato él tiene dentro de su forma un antifaz pero es un animal bastante ágil pero conozcamos un poquito más de mapache si te acaban de colocar un aparato de ortodoncia posiblemente tengas una sensación de extrañeza o incluso molestias y un leve dolor esto sucede simplemente porque todo cambio requiere un periodo de adaptación la higiene dental es esencial en cualquier momento pero aumenta cuando se lleva a cabo un proceso de ortodoncia ya que es más fácil que se acumule el zarro y es necesario también cuidar adecuadamente el aparato pero es en esta siguiente entrevista donde te brindan más detalles al respecto Saile Aguilar Acción 10 la doctora Michelle Ramírez odontóloga va a ampliar este tema muy importante para aquellas personas que estén pensando hacerse este procedimiento o ya hayan pasado por el mismo doctora muy buenos días gracias por acompañarnos buenos días Odili buenos días a nuestros amigos televidentes nuevamente un gusto poder estar por acá en el canal el día de hoy estamos platicando sobre los cuidados luego de ortodoncia ya que últimamente han habido muchas dudas al respecto muchos pacientes nos han abordado acerca de esto preguntándome bueno una vez que termine mi tratamiento de ortodoncia o me quiten los brackets que va a pasar que tengo que hacer en primer lugar cuando ya llega su cita que se tiene que retirar los brackets su dentista o su ortodoncista en este caso deberá retirar todo el aparato esto incluye desde brackets tubos los alambres los hule y por supuesto la pega que va puesta con los brackets ya esto es importantísimo que lo retiremos porque lo que esto hace es retener alimentos o pigmentar las piezas dentales si lo dejamos a largo plazo una vez que se ha hecho esto es importante que el paciente se realice una limpieza dental de igual manera recordemos que anduvo durante mucho tiempo aparatos en su boca y esto pudo haber retenido alimentos en alguna área entonces podemos detectar a tiempo si hay algún lugar con caries que quizás durante este periodo se pudo haber desarrollado entonces lo primero es retirar todo esto y hacer limpieza pero cabe señalar que va a pasar un periodo de adaptación en el cual los tejidos después de que se le quitan los brackets van a tener que intentar quedarse en ese espacio donde dejamos porque se acomodan los dientes si bien es cierto pero recordemos que todo es un conjunto es decir las encías los músculos el huesito todo esto se tuvo que haber adaptado y ahora van a pasar al proceso de hacerlo sin tener los brackets se sienten como desprotegidos exactamente en este momento el tejido va a pasar a un proceso de adaptarse entonces es importante un paso fundamental que se llama retenedor es como el paso final del tratamiento de ortodoncia donde al paciente se le tiene que colocar retenedores ya sean fijos o removibles quien va a decidir esto su ortodoncista le va a decir que tipo de retenedor se debe de colocar tanto en la parte superior como en la parte inferior ya que va a depender del tipo de mordida con la que se fue trabajando durante todo este periodo para mantenerlo siempre en el mejor lugar ahora otra pregunta es cuánto tiempo lo voy a ocupar lo ideal es que lo ocupe el mayor tiempo posible verdad nosotros recomendamos mínimo de 24 perdón de 12 a 24 meses pero si el paciente puede postergar esto esto estamos hablando de los brackets no 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 de los retenedores los brackets y retenedores nos encanta porque a veces hay personas que se llevando brackets y quizás son retenedores también para que tengamos eso el periodo de los brackets de los brackets sería de cuánto y de los retenedores cuánto ok en el caso de los brackets el tratamiento va a dilatar dependiéndose del caso puede ser desde año y medio hasta dos años y medio o tres dependiendo del paciente del caso de la edad del tipo de mordida etcétera sin embargo una vez que los retiramos que es el tema en específico de hoy vamos a ocupar algo que se llama retenedores como la palabra lo dice sirve para retener los dientes y que queden en el lugar donde hemos dejado durante hemos trabajado para que ellos queden ahí verdad una alineación adecuada durante toda la vida entonces el paciente debe de ocupar estos retenedores si son fijos por lo general se colocan en la parte inferior y en la parte superior la mayoría del tiempo se ponen retenedores removibles sin embargo como mencionaba va a ser su ortodoncista quien le va a orientar cual deberá ocupar porque hay muchos tipos de retenedores doctora ahora hablemos de dos cosas el cepillado la forma de cepillado una vez que ya retiramos verdad los brackets y la alimentación excelente Odili en el caso de la higiene recordemos que ya al paciente se le había orientado como lo iba a hacer con brackets verdad ahora al retirarlo va a introducir nuevamente como lo hacía anteriormente de manera circular como he hecho énfasis aquí todo lo que es el frente hacerlo de manera circular después como un barrido de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba evitando hacer movimientos de fricción como lo son horizontales a veces hacemos esto horizontal eso no lo debe de hacer solamente circular para remover lo que es todos los alimentos igual las caras internas las caras oclusales todo debe de limpiar sin dejar ningún área sin excepción verdad sin cepillarla toditos tenemos que cepillarlo y la lengua también haciendo énfasis aquí de que el cepillo tiene que ser de cerdas medias o de cerdas suaves nunca de cerdas duras con respecto a la alimentación las primeras horas e incluso días una vez que se retiran los brackets es preferible que el paciente ingiera alimentos suaves porque una vez que se le quitaron estos aparatos sus piezas dentales pueden tener leve movilidad por lo mismo porque se estuvieron moviendo durante mucho tiempo durante años para acomodarse exactamente entonces al retirar el aparato puede sentir leve movilidad es algo mínimo verdad en algunas piezas puede haber para que no se asusten los pacientes su ortodoncista le deberá indicar que es lo que está ocurriendo sin embargo lo mejor es que usted sus alimentos sean de líquidos hablando las primeras horas pasado esto poco a poco va a ir introduciendo sus alimentos dentro de lo normal pero poco a poco tiene que tener paciencia porque aún es parte del proceso verdad retirar los brackets no significa bueno ya nunca más voy a volver al dentista ya todo está bien no tenemos que continuar dándonos ese seguimiento recordemos que el paciente invirtió tiempo invirtió dinero para poder tener una sonrisa más bonita más saludable además de eso entonces debemos de continuar dándonos un seguimiento al menos visitar una vez cada seis meses o al menos una vez al año al dentista siempre con la higiene rigurosa verdad y ha pasado los primeros días perfectamente usted puede introducir a su alimentación dentro de lo normal ya darse ese gustito que antes no lo hacía porque cuando andan con brackets no pueden arrancar un elotito un pedazo de carne ya podrán irlo haciendo eso poco a poco ¿y cómo es el mantenimiento? ¿cómo debe ser el mantenimiento de los brackets? bueno en el caso de los brackets lo ideal cuando llevamos ortodoncia convencional que son los brackets metálicos como hemos visto en imágenes lo ideal es que el paciente acuda una vez al mes una vez al mes para dársele el seguimiento la ortodoncia lleva muchas etapas entonces durante estas etapas se harán cambios de lo que son los alambres desde alambres más suavecitos para ver lo de la alineación de los dientes luego se van a ir poniendo gradualmente estos alambres en su momento ¿verdad? no es mensual eso se cambia en su momento cuando ya el ortodoncista ve la necesidad los ules sí se deben de cambiar todos los meses porque ellos tienen como una vida útil se pueden estirar un poco ¿verdad? y además de eso retener suciedad si no los cambiamos entonces eso sí tenemos que cambiarlos mes a mes algo de lo que platicábamos anteriormente Odili por ejemplo con la higiene que andebrac no significa que tienen que haber suciedad creo que hay una llamada sí, muy buenos días adelante le escuchamos sí, muy buenos días una consulta a la doctora no sé si se refiere mi primer problema doctora es que a mí después del COVID yo tuve problemas bastante problemas con mi boca mucha ampolla me dolía mi diente y todo el problema que hay muchas partes que mi dentadura ya no es la mía original ya es digamos puesta resulta que el diente el diente canino como le llamamos nosotros y usted va a entender y la que se muela posterior que sigue esa pieza ya no era mía ya eran puestas sí resulta que un día lavándome los dientes las piezas se me cayó yo quisiera doctora que usted me dijera qué tan malo es si yo no me me procuro a ponérmela a revisármela o puedo andarla así no sé qué me recomienda a usted y de paso déjenos sus datos también quizá la doctora se le puede hacer una valoración con mucho gusto para ver bien el caso porque ella mencionó muchos detalles de que se le cayeron algunas piezas después del COVID que andan unas prótesis removibles son varios detalles habría que ver principalmente la causa por qué se le cayeron estas piezas que son podemos pasar platicando toda la mañana al respecto puede ser una enfermedad ingival puede ser un desajuste de la prótesis puede ser a consecuencia del COVID sabemos de que actualmente se ha comprobado que hay algunas reacciones que puede provocar en boca entonces tendríamos que revisarla para poder indagar específicamente su caso bueno doctora nos vamos pero se puede hacer un blanqueamiento dental con los retenedores en el caso del aclaramiento dental o blanqueamiento como se le conoce tendríamos que terminar el tratamiento se retiran los brackets se hace la limpieza y posterior perfectamente se le hace su aclaramiento dental para que le quede excelente su sonrisa gracias doctora Michelle Ramírez por esa importante información ahí veíamos los números de teléfono en pantalla si quiere aclarar otras dudas con muchísimo gusto la doctora le puede atender vámonos con Einer Suárez muy buenos días a todos muchas gracias vamos a ver 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 Gracias.